Tolo Pasa Tolo Pasa In times of loss In times of pain There is a light Right at the end Se va il dolor Llega il amor Se va el gris Vuelve el color Un mar de amor Sea of love De Costa Rica Del corazón Un mar de amor Sea of love Hay esperanza Pasa el dolor La 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 Se va el dolor, llega el amor, se va el gris, vuelve el color Un mar de amor, de cosas ricas, del corazón Un mar de amor, así habló, hay esperanza, vuelve el color Todo pasa Un mar de amor, así habló, de Costa Rica, del corazón Un mar de amor, así habló, hay esperanza, vuelve el color La 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 la